hola qué tal espero y se encuentren muy muy bien pues aquí ando yo pasando unas plantas a este lugarcito que es bajo unos árboles de peras de hecho ya van a tener ya tienen perita en falta que se maduren y pues aquí armé una repisa con unos palets o tarimas y pues miren este fue el resultado en esas dos repisas puse mi pequeña colección de suculentas y otras plantas que tenía en maceta pues las planté en el suelo aquí da mucha sombra de hecho les da la luz de la mañana y la luz ya del atardecer y pues yo pienso que aquí se van a poner mucho más hermosas estas plantas y pues las suculentas también espero en este lugarcito les vaya muy bien a mí me encantó como se ven aún me faltan otras plantitas por traerme pero pues así va quedando este pequeño espacio muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto bye